Nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, diputados, seguimos... Estamos analizando justamente lo que había pasado. Ahora, lo que yo quiero saber es... ¿Usted estuvo en el zoológico? Sí, varias veces. Bien. ¿Usted vio al dozo polar? Sí. Usted dijo que en el 2008... Perdón. No, no, está bien. Pero estaba contando que en el 2008 justamente la auditoría había determinado que no tenía la temperatura. Que no estaba en un recinto climatizado. Entre las observaciones que hace la auditoría figura el tema del oso polar. Dice que no tiene recinto climatizado. Y obviamente es un animal del Ártico. Claro. Del Ártico. ¿Qué tiene que hacer ese animal en un clima templado, cálido como el de Buenos Aires? Ni de 50 grados ni hablar. No tenemos que tener ese tipo de especies. Ya está superado el tema del ozológico de la Reina Victoria, donde se exhibían esquimales y pigmenos. Que es el modelo de zoológico que se hizo en la época de Sarmiento, que fue muy bello en su momento, pero que ahora está cuestionado. El tema de los animales encerrados, con el fin de observarlos y obtener beneficios económicos. Eso se termina. Hay otro zoológico que está más liberado. Está más liberado. No, pero... Está más libre, no están en jaulas. Tienen más espacio. Tienen más espacio. Obviamente que salga por ley y que en el pliego de condiciones figure la situación del bienestar animal, caso por caso, y cómo se va a reconvertir este zoológico. El pliego tenía 500 hojas, 7 se refieren a la situación de la colección de animales y en términos genéricos. No dice nada el pliego. Lo cumple cualquiera, siempre que tenga la capacidad de invertir en los edificios. Eso es lo que nosotros queríamos discutir. Que además también están muy deteriorados y son patrimonio histórico. Son patrimonio histórico. ¿Cuántos pagan de cano? ¿Cuántos pagan de cano? Ahora pagan 1.010.000 pesos por mes. ¿1.010.000 pesos por mes? Sí, antes pagaban 180.000. Ah, bueno, pasaron de 180.000 a 1.000. Pasaron, pero el problema... Esto se discutió en las cobertas. Pero entonces la ganancia que tenían antes era impresionante. Porque si pasaron a pagar eso... Si pasaron a pagar eso... Perdóname, ¿de 180.000 a 1.000.000? 1.010.000. Y no invirtieron. Exactamente. Porque estaban de salidas. Te quedaba de ganancia 900.000 pesos fácil por mes. Era un negocio impresionante. Lo que ocurre es que la cláusula de inversión dice que cuando llegan a los 8 millones de pesos, entonces ya no empiezan a pagar más cano. Tienen algunas trampas ya el pliego. Pero ahora tienen que poner 1.000.000. Convengamos de un año a otro, de pagar casi ciento y pico de mil pesos a un millón, quiere decir que antes, evidentemente... Era muy bajo. Pero lo que se cuestiona es si el zoológico se tiene que considerar para obtener un beneficio económico. Y no es así en ninguna parte del mundo. Los zoológicos son estatales... Antes no se pagaba. Antes no. Está siendo el de gente. ¿Cuánto está la entrada? No se pagaba. ¿Cuánto está la entrada? Y hasta la última vez estaba cerca de 27 pesos. Pero hay muchísima gente. Usted va con 4 chicos de 10, 12 años y ahí se gasta 200 pesos. Es la entrada más lo que te sale mínimamente. Más lo que es comprar el alimento para que alimenten a los animales. Y a vos mismo porque es grande y pasás unas horas ahí. Y después está lo que se llama las otras atracciones que se pagan aparte. Claro. El serpentario. Sí. Pero además para tener a los animales en mal estado y que se muera por efecto del calor el oso polar, digo. Porque si uno paga pero ve que eso rinde en que el zoológico está bárbaro pero tiene muchas partes abandonadas, muchos edificios en mal estado. Bueno, por eso se esperaba que con esta nueva concesión se van a hacer las inversiones como para cubrir esa deficiencia. Yo le digo una cosa. El director, si usted habla con Bertonati, el director le va a decir lo mismo que le digo yo. El director del zoológico. Porque esto no tiene que ver con el cuerpo profesional, digamos. Le va a decir lo mismo. Que incluso es conservacionista, ellos limpian por ahí pingüinos o traen mucho oído a hacer notas de algunos animalitos y los vuelven a llevar a su hábitat natural. Le va a decir que hay una cantidad de animales que hay que mandarlos a santuarios y que no tienen que estar en el zoológico de la ciudad. Él mismo te lo dice. El director del zoológico. Usted habla con él y le va a decir eso. En lugar de conservación en su hábitat natural. No, porque no pueden volver a la naturaleza. El que nació en cautiverio no. Este oso nació en cautiverio. No sobreviven. Este nació en cautiverio no se lo puede reintroducir. Lo mismo que todas las especies que han nacido en cautiverio. Tienen que ir a un sistema de semilibertad controlado por el ser humano. Y que esté solo no es también atenta contra la salud del animal. No sé si el caso del oso, pero en el caso de los simios, por ejemplo, que tienen vida social. Nosotros ahí tenemos una orangutana. Teníamos dos y el macho se lo llevaron al zoológico de Córdoba y se murió. Así que está la orangutana solita en el zoológico de Buenos Aires. Solita. Y uno la ve y dice, vos tenés que estar en la selva de Borneo. No podés estar acá. Y además, en serio, es un animal gregario acostumbrado a vivir en sociedad. Si uno, además de tenerlo en un zoológico, lo tiene solo. Es una... Después dicen, bueno, es por características de la personalidad del animal. Sí, pero además decían que estaba nervioso, molesto. Claro, si estás solo. Y además encima... Y con 50 grados. Con 50 grados de calor. Olvidate de la pirotecnia. Pensé en los 50 grados de calor. Porque ese día nos afectaba a nosotros, que no somos usos polares. Que abrías la puerta y entraba una ola de calor como si abriera la tapa del horno. Sí, un animal que está preparado para soportar temperaturas de 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero. Por eso tiene esa pelambre. Claro. Y no tolera las altas temperaturas. ¿Qué respondió el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad hace el silencio. Hasta ahora no se lo escuchó a nadie. Y cuando ustedes habían cuestionado el remate, que causó mucho escándalo, recuerdo. ¿Qué respondió el Macri? Nada, que era un método transparente de adjudicación. Que las empresas cumplían con el pliego y que entonces el que ponía más plata se lo puso. Adrián, lo que hay que hacer en el futuro, ya que usted es legislador de la ciudad, es que establezcan en lo que firman cuánto dinero van a dedicarle, no al canon para pagarle a la ciudad, sino cuánto dinero van a dedicarle a los animales. Exactamente. Por eso es que... Pero eso no lo quisieron debatir. Directamente no lo debatió el Macri. ¿Directamente lo arremató? No, no, dejaron. La jueza liberatoria. Yo presenté un recurso de amparo en la justicia. Claro, eso hay que hacer. Y la jueza liberatoria me dio la razón. Y dijo que esto se resolvía por ley con procedimiento de doble lectura, es decir, con audiencia pública. ¿Y qué va a pasar ahora? No, no. Apeló el gobierno de la ciudad y la sala 1 revocó el fallo de la jueza liberatoria y dijo que estaba bien, que se podía arrematar sin ningún problema. Bueno, que cada uno se haga cargo de lo que resuelve. ¿Qué te parece? Porque además no debe ser el único animal que está en riesgo. Y reitero, no por las características de los profesionales que trabajan ahí, sino simplemente por falta de mantenimiento, por falta de equipamiento, por... Bueno, todos los animales. Tenemos tres chimpancés. Bueno, los chimpancés viven en grandes familias. El zoológico de Edimburgo es el que tiene la mayor colección de chimpancés y el espacio más amplio que existe en el mundo. Bueno, tiene 13. Y tiene macho dominante, hembra dominante, macho joven que le disputa el poder. Bueno, recrean una sociedad... Está recreando lo normal, como vivirían en la selva. Como viven ellos en la selva. No podés tener un oso polar solo, aislado. Los animales son propiedad del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la colección de animales es de la Ciudad de Buenos Aires. Los edificios también. Los edificios también. Lo que está concesionada es la administración del zoológico. Bueno. Esperemos que esto los haga reflexionar. ¿Sabe qué pienso también? No solo por el cuidado de, obviamente, los animales. Pero uno también va ahí, va con chicos. Exacto. Entonces, si falla lo que tiene que ver con la vida de los animales, también puede fallar alguna otra cuestión que ponga en riesgo la seguridad de que necesitan el zoológico. No, no han tenido en los últimos años accidentes. No, por suerte eso no. Le cuento otra cosa. Este oso vino de Chile. Sí. Era del zoológico de Santiago. Hace unos siete años. Lo cambiaron por una leona que se llamaba Pampa. Sí. Bueno, la leona Pampa murió en el zoológico de Chile porque se escapó y la mataron. Ah. Y el oso polar que vino murió en el zoológico de Buenos Aires. Cuatro años vivió según la nota que vimos acá. 11 años en Chile y cuatro años en Buenos Aires. Claro, claro. Tremendo, es trágico. Bueno, eso para darse una idea de que tenemos que terminar con esto de la exhibición de animales, que son animales salvajes que tienen que estar en su medio. No, no en los zoológicos. Totalmente. Adrián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, no, por favor. Les va a ser muy útil. Bueno, llegamos el 24. Seguimos con la ciudad, ya que estamos, sigamos este derrotero. ¿Por qué? Porque se recoge la basura el 24 y el 25. ¿La saco o no la saco? ¿Viste qué pasó? La van a recoger. Sí, pero la juntaron porque te digo, todavía no llegó el 31 y hay lugares que están ya con la montaña. No, no solamente la montaña. ¿Viste esas cosas grandotas que tienen un nombre muy particular donde todo el mundo tira? Están llenas. Eso. ¿Alguien las va a vaciar? Pregunto. Los contenedores. Tenían otro nombre. Ellos le pusieron otro nombre. Por eso, yo le digo la montaña. La montaña, sí. Porque digo montaña. Es más, salís a pasear y es salto de la montaña de la esquina. Traten de sacarla porque si no, no pueden tirar nuevas. Si no, después la tiran al lado. Al lado de ese enorme... ¡Gracias!